La verdad que estamos muy pero muy contentos porque realizamos la primera coreografía del año, la primera competencia mejor dicho del año, y bueno, fue el 16 de marzo en la ciudad de Mar del Plata, una selectiva de una competencia nueva, World Dance se llama la competencia. La primera vez que nos presentábamos en esa, siempre hemos ido a muchas ya, tenemos un repertorio de competencias donde ya nos conocen y conocen a los chicos, pero bueno, quería presentar el Staff Dance a otro jurado, que en esta oportunidad fue Quique Pérez y Nazarena Amaya, que son también los coaches de Showmatch, o sea que bueno, la idea era mostrar el trabajo de Necochea con diferentes coreografías y la verdad que hicieron un muy buen papel los chicos. Bien, bueno, ¿qué significa esto para ustedes en el inicio de 2019? La verdad que significa nada, es el premio a un Staff de bailarines que no descansa, nosotros descansamos solamente 15 días en el mes de diciembre, después el Staff, realmente, a ver, si bien no son profesionales, pero trabajan casi como profesionales, durante todo el verano se siguen capacitando con profes de Buenos Aires, con profes de acá, que también nos acompaña Alexis Suárez, tenemos muchas horas de ensayo, muchas, y la verdad que bueno, eso fue el premio al no tener vacaciones, a que cuando hace mucho calor los chicos igual vienen a ensayar, los domingos son los días de capacitación, o sea que eso también significa muchísimo, y bueno, presentamos 6 coreografías con unos puntajes realmente que, a ver, colmaron nuestras expectativas. Y el puntaje mayor, ¿no? El cetro lograron. Sí, la verdad que esta competencia tenía algo muy particular, a ver, los 3 primeros puestos que de toda la competencia, obtenían por primera vez que nos pasó las inscripciones gratis a la final, ¿sí? Nosotros, a ver, cada vez que competimos tenemos un costo de inscripción, de viaje, de vestuarios, tenemos un grupo muy preparado, que en 6 coreografías tiene 6 vestuarios diferentes, y bueno, estuvimos, fueron 78 coreografías, y obtuvimos el premio mayor, el puntaje mayor, en primer puesto en los 78, con 95 puntos, que nos designaron a una categoría elite. Los chicos realmente están en un nivel muy lindo, muy lindo, y bueno, y como profe y como directora, porque realmente esta competencia también se la dedico a los profes que son parte de este grupo, del staff, al profesor Franco Quiles, a Sam, que está en Egipto, que es un profesor que estuvo con nosotros, y al profesor Alexis Suárez. Así que, nada, más que feliz, iniciando todo un nuevo año, y ahora sí comienzan las inscripciones aquí en Fundación Cultural para el nuevo staff de 2019.